Ojalá la vida te cobre lo que has hecho Te juro que algún día yo lo sé, te sacaré del pecho Ojalá que el tiempo me borre tu sonrisa Pa' que no sufra más este corazón que quiere tus caricias Y solo el cielo sabe lo que yo te he amado Hoy sigo enamorado como un idiota detrás de ti Se acabará el sufrir y ese día seré feliz Seré feliz cuando ya no te vea Y quiera Dios que así sea, que te den lo que mereces Y que pagues con creces esto que me has hecho a mí Y que pagues con creces eso que me has hecho a mí Ojalá que alguien a ti te haga lo mismo Así comprenderás que una traición te manda en un abismo Maldito el día en que nos encontramos Hoy sigo enamorado como un idiota detrás de ti Se acabará el sufrir y ese día seré feliz Seré feliz cuando ya no te vea Y quiera Dios que así sea, que te den lo que mereces Y que pagues con creces esto que me has hecho a mí Y que pagues con creces esto que me has hecho a mí Ay mamá, caro, se paga caro Seré feliz cuando no te vea Si no te veo soy más feliz, jugará Lórez Lino Seré feliz cuando no te vea Si no te veo soy más feliz, jugará Seré feliz cuando no te vea Si no te veo soy más feliz, jugará Que te den lo que mereces Pa' que te acuerdes de mí Seré feliz cuando no te vea Si no te veo soy más feliz, jugará Hoy sigo enamorado como un idiota detrás de ti Seré feliz cuando no te vea Si no te veo soy más feliz, jugará Y pagarás con creces lo que tú me has hecho a mí Seré feliz cuando no te vea Si no te veo soy más feliz, jugará Si te guardo rencor y que tengas mala suerte No te deseo la muerte porque me castiga el Señor Ni arrancaré este dolor que con nada se compara Te deseo lo peor y que te vaya mal por mala Ojalá que te vaya mal por mala Que cuando bailes un son se te levante la salla Se vea todo ojalá que te vaya mal por mala Seré feliz, seré feliz cuando el tipo te falle Y no te dé la talla Te sacaré del pecho Por mala Promesa que te hago aquí Por mala Tú puedes darlo por hecho Por mala Se acabará mi sufrir Por mala Yo borraré tu sonrisa Y el tiempo será testigo Antes o después sin prisa Te llegará tu castigo Hoy sigo enamorado Como un bobito detrás de ti Sabe Dios lo que te ha amado Pero un día seré feliz ¡Sabe Dios lo que te ha amado!